Y ron, 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 no se raja mi truquita Tiramos aceite pasando la garita Que hubo, hey, esa obsesión te raspones Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Voy rumbo a Houston a ver una dalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tiramos aceite Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Voy rumbo a Houston a ver una dalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tiramos aceite pasando la garita Y ron, ron, no se raja mi truquita Voy rumbo a Houston a ver una dalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Hoy rumbo a Dios con la vera una nalguita Y rum, rum, rum No se raja mi truquita Tiramos ahí, te pasando Y rum, y rum, y rum, rum, rum No se raja mi truquita Hoy rumbo a Dios con la vera una nalguita Y rum, rum, rum No se raja Y rum, y rum, y rum, rum, rum No se raja mi truquita Hoy rumbo a Dios con la vera una nalguita Y ron, 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 no se raja mi troquita Y ron, 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 no se raja mi troquita Y ron, 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 no se raja mi troquita Tiramos a Ita pasando la garita Y ron, y ron, y ron, y ron, 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 ron No se raja mi truquita Voy rumbo a Dios con a ver una dalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tiramos ahí te pasas Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Voy rumbo a Dios con a ver una dalguita Y ron, y ron, y ron, y ron, 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 ron No se raja mi truquita Voy rumbo a Dios con a ver una dalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tiramos ahí te pasas Y ron, y ron, y ron, y ron, 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 ron No se raja mi truquita Voy rumbo a Dios con a ver una dalguita Y ron, y ron, y ron, y ron, 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 ron Y ron, y ron, y ron, y ron, 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 no se raja mi truquita Y ron, y ron, y ron, y ron, 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 no se raja mi truquita Voy rumbo a Dios con a ver una larguita Y ron, ron, ron